La canción se la dedicamos al Checo Pero es muy tarde Ahí está amiga Ahí está, para que no digas que no te la puse Pero tiene que ser en fin En lunes a viernes no puede Yo no puedes arrastrar las llamas ¡El celular es sabio! Pues la tecnología no se equivoca Se prendió el antivirus Gracias por venir Gracias por venir A ver si viene Señor Muchas gracias Cuidado, cuídense bien No chope A ver si viene para otra vez